Hola chicos estamos en un nuevo video más y esta vez estamos en un ratito en Budi y esta vez les traigo otro video más y por cierto alguna cosa las tire las tire porque no decidí para nada y esta vez conseguí mi lobo si, mi lobito tal es, bueno no tal es, caminé muchísimo muchísimo, muchísimo yo voy a conseguir nieve lobito no se pierdan ok, ok, estoy cogiendo todas las nieves, nieve acá quiero hacer mi casa con la nieve espere el cuidoso siempre mi hermano viene a molestar a ver, rompe toda la nieve que pueda a ver no falta otra que salga claro que no y bueno mi lobo si, mi lobo a ver seguí este camino seguí esto, esto no, 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 acá está a ver, a ver, se coge esto y esto ahí, ahí está ahí mmm me dije que se puede ver la vida un comentario me dijo que se puede ver la vida de lobo en su cola que está muy baja es que ya morí se listo lo siento claro que hacía otro ruidoso obviamente que sí esperen no vieron eso 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 apareció de la nada apareció de la nada espere otra vez estamos acá comenzaron a nevar a conciliarme no, no hice todo eso porque esto no estaba me está pasando muchas cosas raras ahí está bien hecho no, bueno ya seguí montando a la mula a no necesitas una mula adiós bien sin mi casa sin mi casa pero tengo que estar en el lado y acá vas, eh mmm madera acá está jajajaja wow Acá estamos de nuevo Oye, oye, oye Tonto, tonto, tonto Toma, toma Toma Tiene pica mía, ¿cómo le subo la vida? Déjenme en los comentarios ¿Cómo le subo la vida? Así que Era mejor Pasito de mundo Ahí también tengo esto Voy a hacer esto ¿Cómo le subo la vida? ¿Cómo le subo la vida? ¿Cómo le subo la vida? Me está diciendo que se suscribió una persona Entonces Voy a revivir a mi perrito En fin Ahora dice que las palabras son Perrito Era el mejor perrito Y ya era el mejor Rocky Y fue este mejor Y ya debería estar Lo único que pido ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¡Listito! Eh Ahora sí, perrito Vámonos Ah, no Está sentado Eh Yo quitaré esto ¡Perrito! Vámonos Bueno, bueno, ven, sígueme. Ahí está. Y noche. Vamos. Perrito, mejor ya no te voy a salir. Voy a estar mejor. Perrito. Solo vas a poder salir de día. Pero de noche no. Perrito, no. Perrito. Perrito, a ver, a ver. A ver que levanto. Listo, vámonos. Por acá. Por acá. Ahí está, ahí está. Ahora. Quieto, quieto. Ahí, ahí. Y sentado. Ahí va, está. Voy a estar corto hasta que se haga de día. Listo, realicé mis poderes mágicos. También el libro dice que me iba a dar un montón de tierras y lo hago otra vez. Y va a salir un poco más allá. Entonces lo haremos. Bueno, no. A ver, a ver, a ver. Lo sabía. Sabía que tenía que hacerlo los dos. Lo sabía que tenía que utilizar mis poderes de día, pero me equivoqué por la tierra. Bueno, ¿a qué no sé? Pero es que necesitaré tierra. Ya sé por qué. No. ¡No! ¡Miren, Chik! Esto pasa muy rápido. ¿Qué? ¿Listo? 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 Ahora se llena esto. Y falta se llena esto. ¿Listo? 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 Sí, con esto. Piedra, piedra. ¿Me sé que es cinco? Pues con tierra. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡No, mía, chingieve! Ay, espérate, igual la voy a picar. Esperito, puedes moverte de cualquier lugar, menos afuera. Muy peligroso afuera. Bueno, ya puedes ir afuera porque ya es de día. Si noche no puedes ir. No, 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 no. Ahí, y ahí. Ahí está. Ah, pues no. Y otra vez, dios mío. Un besito, a ver, a ver, a ver. A ver. No, ¿cómo se levanta? Ah, eh. Voy a salir del día, a ver que se mueve despacito, ¿no? Ahí. Ahí está. Ahora voy a acomodar esto, bonito, normalito, así. Perfecto. Ahora ya podemos ir afuera. Vamos a florear un poquito. A ver que me siga un poquito. Ahí está. Eh, pirita, abíjate la puerta. Ahí está. Ok. Flip, program por acá. Me siento pequeño. No, no. Es que se ha acabado la nieve. A ver, a ver. A ver, aquí no puedo. me siento pequeño como un poco de pollo me gusta el pollo osea que listo voy igual ahora salmón venidó 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 Tienes que apuntarte Ahí está También no puedo estar mucho en el agua Me voy, me voy, me voy ¡Me voy! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Rescata al agua! ¡Salva a vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡No! ¡No! ¡Soy tontísimo! ¡Perrito, perrito! ¡Lo siento! ¡A ver, a ver! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Lista! Ahora no te metas nunca más allá ¡Ah! ¡Ay! También se te deja mucho like y se suscribe Activa la campanita y comparte con tu amigo O por lo menos un like O por lo menos un suscriptor Mejor un suscriptor Si eres un suscriptor Voy a hacer que truco de comando Que te ayuda mucho Y si solo un like Pues solo Tres nomás No, unos cinco Eso nomás O sea que yo Si yo fuera usted Entonces yo ya dejaría mi like Y me suscribir Y no, a lo mejor me suscribiría Y activaría la campanita Activa la campanita Y suscribirse Veinte comandos Un poco de carbón 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 A ver, a ver Pica Pica A ver Pica Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Ya había tenido mucho carbón Esperen Voy a activar Las coordenadas A ver Deben un comentario Para mi Si no le gusta Que pongan las coordenadas Coordenadas Ok Toma Un lejito No 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 Si está Si está Mucho A ver Los suscriptores Le agradezco mucho Que Si hubiera suscrito Y hubiera Y hubiera Dado su grandioso like Y también Por ver este video Les agradezco mucho Y un saludo Para ellos Y le mando Un corazón Solo comenten Cualquier Comentario Positivo No hay nada No hay nada Acá Nomás Si me quiero Meter en el agua Mi sí Quiero Un pe Entonces No No tengo Ay Dios mío Necesita Una montura Hierro 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 A ver A ver Pica Rápido Ahí está Me gustaría Tener una Más dura De hierro A ver Así Así Yo sí Una cueva No No se ve Nada Nada Como Nada Para meter Hay más hierro Una araña No Toma No va a pasar lo mismo Bien Cholo Ok Vamos Aquí Venga El racón Aunque no toque Por así De Yo Con la espada Mira Me gusta Eso Y yo Igual Me voy a la ciudad Y veo como Me voy a la ciudad Y yo No voy a saltar Por allá Yo le hice Mucho Daño Y yo Igual No voy a poner El día Y